Música Me invitaron a tocar a una fiesta de pesados Había mucho que tomar y también mucho empistolado De repente llega un tal como que eres festejado Alto, joven y galán, muy querido y apreciado Le hacía en fila al saludar, todos lo querían a un lado Decidir a preguntar para darme con cuidado Pregunte a un empecherado, ¿sabe usted quién es ese hombre? Música Me dijo es el encargado de la plaza y no se nombres Quiere más desconcertado pues se ve sencillo el hombre Música No es el león como lo pintan, se ve muy buena persona Música Le trajeron varias chicas, pura sirena perrona Escogió la más bonita y empezó la pachangona Y a qué fiesta tan perrona, compa cincuenta Con el viejo Gabino Y su banda chica Oye, se compa Le canté las mañanitas y corridos de pesados Música